Un ataque de pánico es un suceso súbito de pavor intenso que provoca reacciones físicas muy desagradables y que sucede cuando no existe ningún riesgo serio o razón evidente. Cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás teniendo un ataque al corazón, que te vas a desmayar, que estás enloqueciendo o incluso que te vas a morir. Cuando tenía 17 años me violaron, pero jamás dije nada. Lo oculté en lo más profundo de mí y seguí como si eso no hubiera ocurrido jamás. A los 20 años perdí mi trabajo porque no podía salir de casa. Llevaba semanas arrastrando una ansiedad brutal sin saber qué era lo que me pasaba. Empecé a llamar a mi pareja cuando iba por la calle y si no podía contestarme fingía hablar con él. Un día de vuelta a casa sentí algo que no había experimentado antes. Sentí un hormigueo en la punta de los dedos, empecé a sudar. Después sentí el labio inferior y la mandíbula adormecerse. Un pánico atroz me devoró, no podía moverme, creía que me iba a morir, pero no podía mover ni un solo músculo. A mi alrededor todo se volvió turbio y el corazón se me iba a salir del pecho. No fui consciente del tiempo transcurrido, pero cuando me recuperé, corrí a casa a mil por hora. Desde aquel momento todo cambió. Empecé a temer que me volviera a ocurrir y el solo hecho de pensar en ello me provocaba muchísima angustia. Este es el relato de una expaciente mía sobre su primer ataque de pánico. Me lo narraba entre llantos, ya que llevaba mucho tiempo luchando contra ese problema y estaba absolutamente desesperada. A pesar de que los ataques de pánico en sí mismos no son peligrosos, pueden provocar muchísimo miedo y este miedo afecta de manera significativa a la calidad de vida y al bienestar de las personas que lo sufren. Es habitual que haya personas que tienen solo uno o dos ataques de pánico en toda su vida y estos desaparecen cuando se resuelve la situación estresante que los fomenta. Sin embargo, si una persona tiene ataques de pánico inesperados y recurrentes y pasa un tiempo considerable con miedo de sufrir otro ataque, es probable que esté desarrollando un trastorno de pánico. Los síntomas más habituales de un ataque de pánico son sudor intenso, taquicardia, sensación de ahogo, dificultad respiratoria, escalofríos o calor súbito, parestesias, son hormigueos en las articulaciones, temblores, presión en el pecho y con dolor en el tórax, náuseas, mareos, sensación de desmayo, también una sensación de que nos escapamos de nuestro propio cuerpo, incluso llegando a tener miedo a morir, a perder el control o a volvernos locos. Sin duda, uno de los peores síntomas de los ataques de pánico es el miedo intenso a volver a tener otro ataque y sufrir los síntomas tan desagradables que lo acompañan. Ese miedo puede volverse tan extremo que provocará que comiences a evitar situaciones en las que podría darse de nuevo, como ir a centros comerciales, coger el transporte público o pasear por calles alejadas de tu casa. En ocasiones, el miedo se apodera tanto de nuestra vida que terminamos incluso recluyéndonos en nuestra propia casa, ya que cada vez evitamos más situaciones. Es en ese momento cuando podríamos estar desarrollando un trastorno de ansiedad llamado agorafobia, del que hablaré extensamente en otro momento. Como hemos visto, los ataques de pánico son muy angustiosos y las personas que los sufren ven como su vida se va convirtiendo poco a poco en un infierno. Afortunadamente, contamos con técnicas muy eficaces para el tratamiento de este problema, así como del trastorno de pánico y la agorafobia. En mi siguiente vídeo os daré algunas técnicas para manejar de forma eficaz los ataques de pánico y así poder mejorar notablemente nuestra calidad de vida. Y por hoy nada más. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna novedad y compártelo en tus redes sociales para poder ayudar a más personas que estén sufriendo ataques de pánico. ¡Nos vemos pronto!